Albise ha convocado a Fijó y a Bascal a una junta de unidad nacional tras los resultados en Francia. Hombre, creo que es el momento ya de hablar. ¿Le gustará a Albise? No le gustará. ¿Le gustará a Vox? No le gustará. ¿Le gustará al PP? No le gustará. Señores, pero algo tienen en común estos tres partidos, que no quieren destruir España. Y sobre todo, lo que hay, que damos uno de estos tres partidos, es lo que hay para enfrentarse al marxismo. Por lo tanto, la idea de empezar a pensar en un frente nacional y en listas conjuntas, en determinadas conjuntas, o quitarse de esas listas y van a quitar votos cuando lleguen las elecciones, que empiecen a pensarlo. Porque como lo haga Pedro Sánchez, va a pillar a la derecha dividida y los va a matar. Lo primero que hay que decir es que sin nación no hay derechos, y sin nación no hay garantías, y sin nación no hay ley. Con lo cual, todos aquellos que apoyen a la nación, sean de derechas o de izquierdas, porque, entendámoslo, también hay partidos, aunque sean minoritarios de izquierda, que creen en la nación y que están en contra de la inmigración ilegal, como puede ser uno de los ejemplos que rompen la nación. Otra son las políticas de la izquierda, otra es la Agenda 2030, y otra es Pedro Sánchez, el mismo Pedro Sánchez, que quiere dividir la nación. Repito, todo a favor de la nación, nada fuera de la nación. Todo a favor de la nación, nada fuera de la nación. Sean de derechas o de izquierdas. En este momento crucial, en este momento fundamental, en este momento de ruptura de derechos, de derechos y libertades fundamentales, de derecho de la unidad nacional, y de ruptura directamente de nuestras propias instituciones, porque esto es un sistema fallido ya, de hecho, porque las garantías procesales, lo estamos viendo con el tema de Begoña, lo estamos viendo con el tema de Puigdemont, lo estamos viendo con el tema de los separatismos, no, está funcionando. Hay que aglutinar absolutamente a todos, vengan de derechas, vengan de izquierdas, ahora es el momento solamente de uno, de los españoles, solamente de uno, de los españoles. Exactamente, el señor Dalmau ha dado la clave, todos esos necios, que no, es que yo estoy en contra del PP, que estoy en contra de vos, o que estoy en contra del vicepera, no, no, que todos, hay que unir a todos, a ver si nos enteramos, a todos. Si no nos unimos todos, nos quedamos sin nación, sin libertades. A ver esos necios que despierten, que necesitamos a todo el mundo para vencer esta batalla, que si no, vamos a ser Venezuela. Aparte de todo esto, es que, repito mi argumento anterior, Europa está cambiando, nosotros no podemos ser ajenos a esos cambios. Los grandes problemas que tenemos en este momento, que son la unidad nacional, que es la inmigración, que es la pérdida de identidad, es la que nos está robando no solo a España, sino a Europa. Hay que despertar, hay que luchar individualmente como persona, y olvidarnos de los grupos políticos. Los partidos nos están separando, pero hay una cosa que nos une, que es la nación. Sobre la nación, nada ya hay. Y sobre nuestros derechos y libertades fundamentales, nadie. Los partidos políticos en este momento, si no representan unidad, representan un estorbo. Por eso reclamo al individuo, porque el individuo es el verdadero portador de esos derechos que tiene en la nación y para la nación. Gracias. Gracias. Gracias.